Suele demasiado hablarle de esta forma, sin que ella me conteste. Pero pues lo único que le digo es que la amo con todo mi corazón. Vamos a seguir buscando justicia. Diana Velázquez Florencio fue desaparecida y asesinada a la madrugada del 2 de julio de 2017 en Chimalhuacán, Estado de México. Diana era una joven mujer de 24 años. Cuando la asesinaron, acababa de cumplir 24 años. Como todas las chicas en esa edad, pues tenía muchas ilusiones, tenía muchos proyectos de vida. La familia de Diana acudió a primera hora del 2 de julio a la Procuraduría General de Justicia de Chimalhuacán, para levantar la denuncia por desaparición, donde se le negó la petición y se revictimizó a la joven. Esa mañana del 2 de julio fuimos, yo iba muy desesperada. Llegamos y mi hija fue la que, como iba con Laura, ella fue la que dijo que íbamos a hacer una denuncia por desaparición. Y lo primero que le dicen o nos dicen que no se puede hacer esa denuncia porque hay que esperar 72 horas. Pues que seguro, a lo mejor que Diana anda de fiesta o que se fue con su novio. Lo primero que hicimos ya cuando no nos quisieron hacer la denuncia, pues es buscarla. Fuimos al hospital, fuimos a la comandancia, fuimos a diferentes lugares. Nos fuimos a buscar a su pareja, pero su pareja vive por el metro Impulsora. Nos fuimos hasta allá, no lo encontramos, pero todo el tiempo marcábamos a sus teléfonos. Todo el tiempo yo marcaba a Laura, Jairo, toda la familia estuvo marcando todo el tiempo, pero los teléfonos ya estaban apagados, pero nosotros aún así insistíamos. Luego de buscarla todo el día, su familia regresó a casa esperando verla de vuelta. Su mamá continuó llamando a los dos teléfonos que Diana tenía hasta que de uno de ellos le respondió una mujer, quien le dijo que lo compró en un lugar cerca de su domicilio. La señora Lidia y Laura, hermana de Diana, volvieron a la procuraduría para insistir que se levantara la denuncia por la desaparición. Pero fue hasta después de al menos cuatro horas de espera que se les entregó solo un fotovolante con la información y el rostro de la joven, el cual pegaron por la zona hasta llegar a una colonia que está en la carretera Texcoco. Las autoridades le dijeron a la señora Lidia que el fotovolante solo era provisional y debía regresar al otro día para hacer el trámite oficial. El 3 de julio continuaron pegando el cartel de búsqueda de Diana y acudieron a la unidad especializada contra la violencia entre familiar y de género, donde también levantaron la denuncia. Yo ahí les pregunté qué podíamos hacer para que se rastrearan sus teléfonos, para saber de dónde habían salido las llamadas que todavía me contestó. Y ellos nos dijeron que eso se tenía que hacer el trámite en esa y entonces pues de ahí mi hija empezó a hacer trámites, mi hija y mi esposo cuando podían la acompañaba. Algunas de mis hermanas se sumaron a pegar volantes, a ayudarme a buscarla. Desde el momento de la desaparición de Diana, su mamá solicitó la sábana de llamadas para saber cuál fue el último lugar en el que estuvo. No obstante, debido a que la Procuraduría no la orientó, la solicitud fue firmada solo por un fiscal de zona y no por un juez de control como correspondía. Se perdió tiempo y esta se realizó hasta después de un año. El jueves 6 de julio, mientras realizaba trámites para la búsqueda de Diana, su hermana Laura preguntó en el Semefos y las autoridades habían encontrado a alguna joven con tales características. Yo recuerdo que ese día nos traían de aquí para allá, o sea, nos traían de la Procuraduría de aquí de Chimalhuacán a la Procuraduría de Nesa y entonces haciendo trámites estábamos en esa huelguillud. Cuando yo le dije a mi papá, íbamos los dos, a que pasáramos a preguntar en el Semefos, estaba mensajeando igual con mi hermano y le dije que íbamos a pasar a ver y mi hermano hasta me dijo, vas a ver que no va a estar. Pero de todas maneras pregunté ¿para qué? Como que nos quitamos esa duda. Ella en su desesperación, en lo que quería descartar esa terrible posibilidad de que estuviera ahí, preguntó. Dice que le tardaron mucho tiempo en atender y ya cuando la atendieron le enseñaron a Diana en una fotografía. Le dijeron que sí, que tenían una chica, que la habían encontrado en el municipio de Chimalhuacán el domingo. Ellos nos meten como a un cubículo donde está una computadora y varios archivos y ahí en la computadora me enseñan una imagen. Y pues sí, se veía que era mi hermana. Diana tenía un lunar arriba del labio y ahí todavía se la apreciaba. Y nos dijeron, pero de todas maneras para que estén más seguros los pasamos acá abajo. Le dijeron a mi papá que solamente iba a entrar él por ser el hombre y que él podía aguantar las condiciones en lo que lo tenían. Pero yo les dije, o sea, si mi papá casi no la reconoce arriba, no sé qué le vayan a mostrar y yo quiero bajar. Y pues yo les pedí que me dejaran entrar a mí también. Había como un cuarto grande donde tenía como cortinas de, pues sí, cortinas como las de tienda. Y pues no es así como dicen que los cadáveres estaban en planchas o refrigerados, ¿no? Tenían a todos los cuerpos ahí tirados en el piso. Pues y ya pudriéndose todos. No eran como que estaban muy separados unos de los otros. Y pues todos estaban desnudos, no tenían ninguna protección, ninguna sábana o nada. Ahí las tienen tiradas en el piso como si fueran cualquier cosa. Ni siquiera, ni siquiera una manta para que cubrieran su cuerpo. Sobre los cuerpos de nuestras hijas se cometen muchas violaciones. Las tratan como si fueran basura. Y eso a las autoridades no les interesa. ¿Por qué de ese modo tratan a los cuerpos de nuestras hijas? Después de que son asesinadas, denigradas, violadas, tiradas en la calle como si fueran desechos. Todavía el gobierno no tiene la capacidad de tener un lugar digno a donde lleguen sus cuerpos y sean tratados con respeto. Pues Diana ya estaba en un estado muy alto de descomposición. Diana estaba muy agusanada. Y pues yo ya no la pude identificar, ¿no? Porque pues a mí no se me hacía reconocible. Su cabello lo tenía como en una bolsa negra. Y le dije que me enseñaron el cabello. Y pues tenía sus trencitas de Diana que siempre se hacía. Solamente yo por eso dije que era mi hermana, por el cabello. Hasta la ropa no la mandaron a estudiar o analizar o hacer cualquier estudio. Solamente la dejaron ahí en sus pies. Y pues cualquier evidencia que pudiera dar con él o los feminicidas, pues se perdió, ¿no? Pues sí, en ese momento me choqué de lo que había pasado, de lo que nos enseñaron. Entonces yo venía pensando en el transporte. ¿Quién era la que le iba a decir? ¿O cómo se le hubieran a decir a mi mamá? Llegando yo le dije a mi mamá lo que había pasado. Mi mamá se puso muy mal. No lo podía creer, obvio, porque pues nadie, no lo esperábamos. Para entregarles el cuerpo de Diana, les pidieron contratar una funeraria. Cuando fueron a preguntar por el costo de un servicio funerario junto a la Procuraduría de Justicia de Ciudad Nezahualcóyotl, se enteraron que fueron ellos y no las autoridades quienes levantaron el cuerpo de la joven. Ellos nos dijeron que los de la Procuraduría les piden que recojan los cadáveres, cuando según ellos tienen mucho trabajo, ¿no? Y pues ni fue un, por decir el SEMEFO, no fue a recoger a Diana, ¿no? O sea, no fue un médico especializado. O sea, fueron los mismos de la funeraria que recogieron su cuerpo. Ya cuando pasaron los días y supimos toda la verdad, cuando nosotros estábamos ahí en la Procuraduría, pues todas las autoridades ya estaban haciendo el levantamiento del cuerpo de mi hija. Entonces, pues esas autoridades son ineptas, ¿no? Al momento de que ni siquiera nos toman la denuncia. Si no se hubieran tomado la denuncia, nosotros le hubiéramos dicho cómo iba vestida mi hija. Y si ellos hicieran su trabajo, luego nos hubieran dicho que ella ya la habían encontrado. Porque de la Procuraduría hacia donde la dejan, no es muy lejos. Las autoridades, pues, no les importan las mujeres, no les importa. Cuando nosotros como familia vamos a esas instancias a hacer una denuncia. No, porque las autoridades de aquí, del municipio, desde el momento en que tienen conocimiento del cuerpo de mi hija, que es dejado en calle Francisco y Madero. Llegan los patrulleros, que son los primeros respondientes. Dicen que es hombre. Y así sucesivamente. Llegan comandantes, llegan la perito, la perito y Mali del Valle González. El fiscal nos dice que tiene personal capacitado. Yo lo dudo mucho, yo lo dudo con documentos que hay en esa carpeta. En donde es aperito, no tiene ni idea de lo que hace. Mecánica de hechos, mecánica de lesiones y en fotografía. Y de las tres especialidades que según tiene, en ninguna es lo suficientemente capaz. Es una persona irresponsable. No se actúa con perspectiva de género, ni la debida diligencia. Eso nada más nosotros lo conocemos, porque nos hemos empezado a enseñar qué es lo que se debe de hacer en esos casos. Sin embargo, todas esas autoridades no saben, no tienen ni idea de lo que es eso. Si nosotros no nos comunicamos, si nosotros no presionamos, si no pedimos un avance, la fiscalía nunca nos entrega nada. Porque para eso tuvimos que buscar a un asesor jurídico, porque vimos que cuando íbamos nosotros a las, pues siempre nos daban, ay, sí, sí, vamos a trabajar, no se preocupen. Estamos trabajando, madre. Y pues la realidad es que vimos que pasaba el tiempo y no teníamos absolutamente, absolutamente nada. Nosotros buscamos a las autoridades, ellos nunca nos buscan a nosotros. Ni médicos, ni policías de investigación, ni ministerios públicos, ni el mismo fiscal está capacitado para llevar lo que estamos viviendo aquí en el estado. Chimalhuacán ocupa el primer lugar en feminicidios, con 2.4 casos por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales. Y es de los 11 municipios mexiquenses que cuenta con la alerta de violencia de género desde 2015. Pese a esto, la violencia feminicida no ha disminuido. Era una mujer que le gustaba mucho leer. Tenemos, como ven, una pequeña biblioteca aquí, que la mayoría son libros míos y de ella, porque era uno de sus pasatiempos. Más que nada es de terror, pero también le gustaba el misterio, la política. Lo que no le gustaba era no ver las románticas. Le gustaba andar en bicicleta. Le gustaba escuchar música. Tenía una forma muy particular de peinarse y de ser ella. Y yo creo que lo expresaba mucho. Y eso hacía llamar la atención de las personas. Pues ella y yo fuimos siempre muy unidas. Íbamos en la primaria juntas, en la secundaria juntas. Muchos grados nos tocaron igual en el mismo salón. Nos la pasábamos siempre juntas. Cuando pasó, tenía poco de estar trabajando. Vendía dulces en la calle. Regresaba muy contenta de dónde iba a vender. Y me decía, mamá, dice, me está yendo muy bien en mis ventas. Saco mi dinerito. Se ponía muy contenta. Llegaba aquí y contaba su dinero. Y como se acababa de cambiar en ese espacio pequeño, quería arreglar su cuarto. Quería comprarse un mueble. Habíamos pensado en comprarnos un librero para poner todos los libros. Tenía ilusiones de casarse algún día con el hombre que en ese momento era su pareja. Ella me decía que lo quería mucho. Tenía ilusiones de tener un hijo. Pero a corto plazo ella quería terminar su preparatoria. Toda la familia estamos demasiado afectados. Ya somos diferentes. Por más que queramos tratar de sentir que vamos a volver a hacer lo mismo, ya no hay un gran vacío que ya no se puede llenar. Y definitivamente la casa pues ya no es igual sin Diana. Siempre se siente la ausencia de ella. Cuando nos llegamos a sentar a la mesa los cuatro. Sí, hablamos y todo. Pero de repente llega el recuerdo de que alguien falta. Y es demasiado doloroso. Nos quedamos con esa sensación de silencio. Mejor no hablar porque sabemos todo lo que estamos sintiendo y lo que estamos pasando. Pero es demasiado. Demasiado difícil vivir así. Hace falta Diana. Totalmente. Porque hacíamos cosas que ahorita ya no podemos hacer, ¿no? Porque si yo en mi caso tuve que dejar mi trabajo y ya jamás regresa a trabajar. Y es como difícil, ¿no? Que igual hemos estado aquí en el proceso para buscar la justicia y la verdad para Diana. Pero en ese camino te encuentras a más familiares, ¿no? También de Chimalhuacán que hemos estado, al menos poco, hemos estado acompañándolos. Pero sí está mal que la autoridad no brinde sus acompañamientos, ¿no? Y que seamos los mismos familiares que nos estemos acompañando. Porque al final de cuentas todos llevamos nuestro proceso. Y acompañar otros procesos también les quita responsabilidad a ellos. Al presidente municipal de aquí de Chimalhuacán. Como al presidente, al gobernador Alfredo del Mazo. Al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ellos tienen una deuda pendiente con nosotros. Y es eso. Es justicia. Es justicia y verdad. En mi caso, en muchos casos, queremos saber qué pasó con nuestras hijas. Y que se haga una investigación. Y que de verdad se castigue a los responsables. Al presidente como que no le pone mucho interés a la violencia hacia la mujer. Si lo cuestionan sobre tanta violencia y tantos crímenes que se están cometiendo en mujeres o en niños. Siempre dice que es una situación muy exagerada. Que él no tiene esos datos. Que pongan en verdad a personas capacitadas. Y si en verdad no sirven, pues que los remuevan, ¿no? Totalmente a nosotros como familias no nos sirven para nada. Le digo al asesino de Diana que en esta vida va a pagar de alguna o de otra manera el daño que él hizo a mi hija. El daño que nos ha hecho a nosotros. Yo no voy a descansar hasta que busquemos la verdad y la justicia para ella. Porque es muy difícil vivir no sabiendo qué fue lo que le pasó y quién se lo hizo. Lo único que le digo es que la amo con todo mi corazón. Vamos a seguir buscando justicia. Vamos a seguir insistiendo en que se busque a él quien la mató y la lastimó. Que no vamos a parar. Mientras estemos en este mundo nosotros vamos a exigir justicia por ella. Me? No. Me? Es. Me? Me? O. Me? O. Gracias por ver el video.